Hola, soy Gloria Bravo, soy R2 de Geriatría del Par Taulí y Geriatría es una de las especialidades médicas más bonitas y gratificantes. Su visión holística y el trabajo multidisciplinar es lo que más les caracteriza. Aquí en el Taulí disponemos de todas las unidades asistenciales como agudo, ortogeriatría, convalescencias, psicogeria y luego además tenemos un instituto de investigación con varias líneas sobre fragilidad y cronicidad. Y aunque seamos una unidad docente joven, estamos deseando que vengan más residentes para crecer más. Gracias. 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 Gracias.